¿Estás cansado o cansada de los mismos abdominales de siempre? Esta rutina de abdominales de pie desafiará tu abdomen de una manera completamente nueva. Estos ejercicios son más funcionales, más efectivos y se enfocan en todos los músculos del abdomen, lo cual te ayudará a obtener un abdomen marcado y fuerte. Hoy vamos a hacer cinco ejercicios, cada uno por 25 segundos, sin descanso. Repetiremos la rutina cuatro veces. ¡Gracias! 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 Vamos a empezar el set número 3. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video ¡Prepárate para el último set! Set número 4 ¡Prepárate para el último set! 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 ¡Prepárate para el último set!